Soy feliz contigo, agua de mi sed Viaja mis caricias por el lienzo de tu piel Pétalos de orquídeas brotan con el sol Muero y resucito, me das vida con tu amor Tengo el horizonte en tu mirada Tengo en mi futuro tus mañanas Tengo una canción por empezar Sin tu melodía no soy nada Soy feliz contigo, lo vuelvo a decir Quédate conmigo y empecemos a vivir Tú eres el motivo cada amanecer Viento de mis velas, capitán de mi querer Cielo y luna nueva, tinta en un pincel Río caudaloso navegando en el ayer Tengo el horizonte en tu mirada Tengo en mi futuro tus mañanas Tengo una canción por empezar Sin tu melodía no soy nada Soy feliz contigo, lo vuelvo a decir Quédate conmigo y empecemos a vivir Hoy tengo el horizonte en tu mirada Tengo mi futuro tus mañanas Tengo mi futuro tus mañanas Tengo mi futuro tus mañanas Tengo una canción por empezar Sin tu melodía no soy nada Soy feliz contigo, lo vuelvo a decir Quédate conmigo y empecemos a vivir Y empecemos a vivir Y empecemos a vivir Y empecemos a vivir Quédate conmigo y empecemos a vivir